Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad les hablaré referente a la importancia que tiene la distancia entre el techo y el evaporador del split. En este caso este equipo fue instalado antes de colocar ese cielo raso o sea ese icopor que ejerce la función de aislante y no determinaron bien la distancia que debería haber. No podían colocarlo un poco más arriba porque la distancia era muy corta con respecto al techo. En este caso queda una muy pequeña separación en la parte superior del equipo haciendo que este techo evite que la tapa se pueda abrir adecuadamente. Si no fuese un techo falso, si fuese otro tipo de techo, una placa o algo fijo, la tapa solamente se podría abrir una pequeña abertura que dificultaría mucho la salida del filtro y la vuelta a colocar del filtro en su posición original para hacer el mantenimiento de este, el cual normalmente se debe hacer como mínimo una vez al mes. Este sería un gran problema ya que se ensuciaría el filtro, tendríamos que quitarlo y si es posible no podríamos ponerlo adecuadamente o lo romperíamos. Hasta aquí es lo máximo que se puede subir la tapa tomando en cuenta que se está levantando la lámina, se está levantando la lámina para que pueda subir la tapa del equipo aire acondicionado. La distancia es muy pequeña y normalmente los equipos por la parte delantera o sea por el frontal absorben aire, tienen rejillas. En este caso este equipo ni siquiera tiene rejillas por la parte delantera, tiene las rejillas por la parte superior donde el icopor, el anime, ha hecho un sello entre el equipo y sus láminas. Esto también evita que el evaporador pueda absorber el aire adecuadamente, ya que no queda ni siquiera una pequeña ranura, está totalmente sellado como si le hubieran colocado el anime para taparlo. Todas estas cosas generan fallas en los equipos de aire acondicionado. Esta pequeña distancia que existe acá, que en el centro es mayor, todo eso evita que el aire entre de forma adecuadamente y también nos dificulta la posibilidad de poder hacerle mantenimiento al filtro. Otras cosas que puede generar es un congelamiento en el equipo. Si el aire no entra adecuadamente al evaporador, este enfriará más de lo normal y el equipo se congelará. Esto en caso de que esté totalmente obstruida la parte superior, que sería algo similar a lo que estamos viendo en el evaporador de este equipo de aire acondicionado. Como pueden fiarse, esto es lo más que abre esa tapa. Debería de abrir como mínimo. Ahí sale el filtro, pero estamos doblando la lámina de arriba. Si fuera un techo fijo, no se pudiese abrir sino hasta una pequeña distancia de separación, evitando que pudiéramos sacar el filtro. Así que yo les recomiendo que cuando instalen un equipo de aire acondicionado y tengan pensado colocar un aislante, no lo coloquen tan alto. O sea, dejen una distancia que sea adecuada para que el equipo pueda trabajar como es. Esta es la distancia mínima recomendada por el fabricante. Y dependiendo del modelo, podemos dejar una distancia aún mayor. De hecho, si dejamos una distancia mayor, no existe ningún problema. Para darnos cuenta qué distancia es la adecuada según el modelo de nuestro aire acondicionado, les recomiendo revisen el manual que viene con el equipo antes de instalarlo. En este caso, mi recomendación sería ubicar el aire un poco más abajo, dando la distancia adecuada para que quede la separación necesaria entre la lámina y el evaporador del split. Fíjense la separación que existe. Es mínima, está prácticamente sellando la entrada de aire. Espero el video sea de utilidad. Te invito a que te suscribas y le des a la campana de recibir actualizaciones para que cada vez que uso un video te llegue una notificación. Agradezco mucho, compartas el enlace en todas tus redes sociales hacia este video. Nos sigas en ella, tanto en Facebook, Twitter. Y si tienes alguna duda o deseas dejar un comentario, con gusto lo leeré y responderé lo más rápido que pueda. Nos vemos en un próximo video.